Mi nombre es Pedro Astorga, soy kayaquista y los ríos han forjado mi forma de ser. Es aquí donde empieza una misión que quizás sea imposible. Puede que sea un día largo, unas 5 o 8 horas bajando todo el río Cochamo. Este lugar es más de lo que uno puede imaginar, la verdad, hermoso. Esta ha sido una experiencia increíble.